A 10 pesos el kilo tomate, aproveche de... Nos propusimos al comercio de la fruta, pero también quisimos invitar al Señor Jesús para que sea el socio conmigo de la venta de esta fruta. Hicimos un pacto con el Señor para devolverle sus diezmos que le corresponden a Él fielmente. También hicimos un pacto con Él para que le diéramos la ofrenda del PDP o del plan de la devocidad personal. Por la gracia de Dios hemos llevado a cabo esto y lo estamos haciendo con alegría y con gozo, sabiendo que la obra del Señor tiene que seguir avanzando, tiene que crecer. Y esa es la misión que nos hemos propuesto de realizar. También nos hemos propuesto que la primer venta del día, así sean de 10 pesos, de 20, de 50, la cantidad que sea, esa ventecita la pongo aparte y se la dedico al Señor y le agradezco por haber tenido mi primera venta. Padezco una enfermedad de los riñones. Hay veces que me siento mal y ya no salgo a vender. Y es tanto así que estando allí, por ahí recostado, cuando vengo a ver, ya me tocan la puerta. Y son personas que llegan a comprarme. Y cuando me doy cuenta, mi fruta que pensé que se iba a perder, ya no se perdió. Porque el Señor mismo trajo a esos clientes para que me compraran la fruta. Y nos sentimos contentos y gozosos porque el Señor es socio con nosotros en nuestros trabajos, en nuestras ventas y también en el cuidado donde nosotros andamos vendiendo. A veces somos muchos los que andamos vendiendo y nos topamos muchos venteros. Pero en medio de esos venteros, los demás compañeros, yo me pongo en oración y le pido al Señor para que me ayude y yo pueda vender. Y he tenido esa gran experiencia de que el Señor me ha bendecido grandemente. De que cuando llega la tarde, yo soy el primero que acabo. Dios, el Señor, nos ha cuidado mucho y lo ha seguido haciendo. Y es por eso que invito a todos mis hermanos, amigos, que nos están escuchando, que alaben al Señor y entreguen su vida completamente a Él. Dándole y devolviéndole sus diezmos y haciendo el propósito también de hacer un pacto con Él para que juntos ustedes conmigo igual podamos participar en el plan de la divocidad personal. Sabemos que hay muchas necesidades en otros lugares donde se necesita la predicación del Evangelio. Si queremos que Cristo venga pronto, entonces, mis hermanos, les invito para que juntos hagamos la obra del Señor. Y créanme que el Señor nos va a seguir bendiciendo en gran manera a como Él lo ha hecho. Hermanos y amigos, les invito a que seamos fieles al Señor en los diezmos y en las ofrendas. Gracias por ver el video.